Si en el tiempo yo pudiera transportarme cabalgando en las letras de algún libro de historia llegaría silencioso el 25 muy cerca del cabildo de aquel mayo de gloria fingiría no saber de qué se trata uno más entre tantos inundando la plaza como un río que no puede contenerse y se vuelve canción o grito de esperanza Se de un mundo del color de las pasiones donde dulce es el dolor porque nada es imposible si en el rojo de tu sangre hay amor Se de un mundo del color de la esperanza donde el cielo besa el mar porque nada es imposible en el verde de tus alas a volar Quiero saber que hay un voz que juntos vamos a soñar es el momento de creer si la confianza vive en vos para todos brilla un sol que ilumina las ganas de vivir las ganas de vivir juntos vamos a pelear con las cosas que queremos de verdad es en el alma donde nacen las respuestas cierra los ojos y verás es tu ideal es tu pasión lo que te mueve a ser mejor aún mejor los desafíos no se enfrentan desde afuera ni desde la oscuridad la vida es nada si no hay sueños si una luz en el final que alcanzar quiero saber que hay un voz que juntos vamos a soñar es el momento de creer si la confianza vive en vos para todos brilla un sol que ilumina las ganas de vivir estas ganas de vivir juntos vamos a pelear con las cosas que queremos de verdad quiero saber que hay en vos que juntos vamos a soñar es el momento de creer si la confianza vive en vos para todos brilla un sol que ilumina las ganas de vivir